Vota, vota, librado por el pan Ay, con tu voto, ay, ay, con el voto Decide, decide, lo mejor para ti Es diputado, él, sí, tu diputado Librado por el pan Primero de julio a votar Las mejores leyes tendremos Y mejorando, distrito nueve ganará Vota, vota, librado por el pan Es diputado, él, sí, tu diputado Decide, decide, lo mejor para ti Ay, con tu voto, ay, ay, con el voto ¡El pan! Vibrado por el pan Primero de julio a votar En el distrito nueve tendremos Buen diputado, buen diputado federal Vota, vota, librado por el pan Es diputado, él, sí, tu diputado Decide, decide, lo mejor para ti Ay, con tu voto, ay, ay, con tu voto ¡El pan! Vota, 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 librado por el pan Es diputado, él, sí, tu diputado Decide, 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 lo mejor para ti Ay, con tu voto, ay, ay, con tu voto ¡El pan! ¡Ja, ja, ja, ja! Con mi bravo, ey, es buena ley Ay, con mi bravo, ey, es buena ley